Pedro y los discípulos Tira la red, tira la red, tírala al otro lado y verás el resultado Tira la red, tira la red, en el nombre de Jesucristo tira tu red al otro lado Entonces ellos hicieron como Jesús les mandó y no la podían sacar porque estaban llenas ya Amigos si tienes tiempo de trabajar sin resultado pon tu fe en Jesucristo Tira tu red al otro lado Tira la red, tira la red, tírala al otro lado y verás el resultado Tira la red, tira la red, en el nombre de Jesucristo tira tu red al otro lado Tira la red, tírala al otro lado y verás el resultado Tira la red, tira la red, en el nombre de Jesucristo tira tu red al otro lado Tira la red, 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 tira la